Pásenlo por acá para ponerlo como va a ser Que rollo, que rollo gente, vayan ahí dejando su like Crack, vayanse conectando, estamos ajustando todo Para el directo hermano A ver Déjalo así A ver, a ver Porfa, vayan comentando ahí Como se va viendo el directo, se los agradecería demasiado Necesito unos audios para escuchar esto ¿No tienes? ¿No verá? ¿Qué onda? ¿Qué onda mis cracks? Hoy va a ser una tarde llena de salitas Para que ganen su bonito pase élite Hermano, hola a todas las personas que están comentando A Francisco, a Lisbeth A Alexis, a Luis, a Samuel A Emiliano, a todos los que están comentando hermano Muchas gracias por estar aquí en el directo crack Vamos a hacer hoy salitas para que se lleven Su pase élite hermano Así que pendiente con eso crack Vamos a regalar el pase élite un saludo para todas las personas Que están sobre desconectando, bájala eso por favor A ver, a ver, a ver En serio, muchas gracias a todas las personas Que están comentando crack Ahorita ya vamos a empezar a hacer las salas No se despeguen de la sala Gente, de lo que es el directo Porque aquí voy a dar lo que es el ID de la sala Y la contraseña La temática ya se la saben Voy a hacer dos salitas, gente De modo clásico En modo solo De las dos salas van a salir dos ganadores Esos dos ganadores se van a dar un PvP En una tercera sala Crack, el ganador de la tercera sala Que va a ser PvP Uno para uno Ahí le voy a enviar Aquí directamente le voy a enviar el pase Así que ojo con esto crack Que muy pendiente con esto Pero bueno Vamos a empezar A la sala ya A la sala Ya van a empezar a hacer las salas Cracks Para que estén pendientes Ahorita van a hacer la sala Para que ya les empiece a invitar A la primera salita hermano Por favor Pendientes con eso No se salgan Inviten a sus amigos Inviten a su abuelita Inviten a todos hermanos No pasa nada crack Por favor Inviten a sus amigos A su abuelita A su tío A quien sea hermano Gracias a 28 personas Que están comentando Ayer hermano Muchas gracias Aquí lo subiendo Sus comentarios Lo voy comentando Y lo voy Sayang Go No Sayang Go Va a ser en solo hermano Luis Daniel Si ya ok ok Que pasa brother Que onda Que onda El ex bro Emiliano Dame el pase Crack Tienes que ganarte El hermano Tranquilo Que era Hoy te le voy a decir A mi asistente Que ya haga la sala La trasciende La está haciendo Mi asistente Para que se los pase Saludito ahí Ajá Ant alemán Yo lo quiero Gente Pues si entra a la sala Lo puedes ganar Muy fácilmente Únicamente Tienes que ganar No dos No dos Hay en go No dos En modo clásico Ya sabes Como siempre hago Las alas Modo clásico En solo En solo Y van a ser dos alas De que gane La primera Y segunda sala Se dan un pvp En la tercera sala Aquí no importa Quien haga más kill No me interesa Quien haga más Que la que me interesa El que quede al final De la zona O que quede al final Como ganador De la partida Gente Que quede un bulla Que cae el bulla Este va a ser El primer elegido De la primera sala Y así La siguiente sala Va a salir otro elegido En el cual Los dos ganadores La primera Y segunda sala Se van A ver que dicen Los comentarios Puede jugar Martagón Chalo Claro que si Pero claro Que puedes jugar Mano Ahorita voy a darle El ID de la sala Hermano Tranquilos Ahora doy el ID De la sala Para que vayan a entrar Ustedes al directo Tranquilos Tranquilos Vayan entrando Contraseña va a ser Uno Invítame Ponme en modo de expectar Ok Daniel Ok Daniel Vale Ya van a ser De que región es Región Norteamérica Fortnite Que onda con ese crack Que región es Perrito De aquí Región Norteamérica Cristo Ferro El dambro Región Norteamérica Bro Ya la sala Ya la hice Ahí está hermano Aquí está la sala Crack Aquí está El ID de la sala Hermano 60 95 19 58 Contraseña Es el número Uno Ponme en modo de expectar No lo voy a ID de la sala 60 95 19 58 Contraseña Número uno Hermano Esa es la contraseña Vayan entrando A la salta Yush Ojo Con daddy Yankee Dentro de un Abro A tú Le invitas A ok A tel Tapia Invita a la gente Que ya sabes Que va a entrar Vayan entrando A esta Yo estoy invitando Los que sé Que van a entrar A la sala Que ya me confirmaron Así que Ustedes de una Vayan entrando Ahí crack ID de la sala 60 95 1958 Es el ID De la sala Crack ID de la sala La contraseña Es el número Uno Bro La contraseña Es el número Uno 60 95 1958 Contraseña Número Uno Hermano Vayan entrando Que la sala Se vayan a de volada Veo que la sala Está entrando Rápido La gente Así que No sé Que esperan Crack Otra Voy a decir Otra asistente Que publique El ID de la sala Por si no Pueden ustedes Verlo aquí En el directo Por estos O por que sea Muy trabado Mi celular No sé Es 60 El ID de la sala 60 95 19 58 Bro Así de fácil La contraseña Va a ser Número Uno Contraseña Número Uno El número Nada más Crack Nada más Así de fácil Crack Y la contraseña De la siguiente sala Va a ser Número dos Nada más Para dar un adelantito Ahí ¿No? Pero bueno Ahí está Gente Ya van 32 en la sala Crack Ojo Ojito Pónganse a gustar Se quedan sin pase Se quedan sin lugar Hermano Dale Vayan entrando Vayan entrando 48 48 Quedan 48 No Quedan como 10 Para que entren De la bro Vamos a ver Recuerden que el ganador De esta sala Hermano Va a ser el primero elegido Para que sea un pvp Con el que gane La segunda sala Hermano Y la sala Va a ser Obviamente que el pvp Va a ser una tercera sala Que voy a hacer El cual va a ser en directo Cada gente Ganador del pvp Hermano Aquí le envió el pase En directo Aquí en corto Manos Es que nada Para después Todas ahorita Era 32 en la sala Pero nos quedan pocos Vayan entrando Hermano No se que están comentando Dice Isidora Particero Ok ok No pasa nada Isidora Sudamérica Ya lo voy a hacer Este de Sabas Ahí en Región En Sudamérica Ya tengo cuenta Ya La contraseña Termi Es número 1 La contraseña Es el número 1 Termi Termi 127 Ya andamos Ready Dice Guillermo Sobre Guillermo Ya andas Sobre El ganador De primer directo Pase El de Que dice Que región Es John Brandon Región Norteamérica Bro Región Norteamérica Ya lo dije Varias veces Luis Daniel Claro que puede Subar Hermano Simplemente Entra Crack Subo Región Sur Dice Cristo Perdón No pasa Nada Hermano Ya voy a hacer Un directo Por allá Gente Es que no se Cuanta gente Me ve Desde Sudamérica Si no si hago Directo Hermano Pero bueno Sinceramente No se Cuanta gente Me vería Por allá Pero ya Voy a checar 39 En al sal Una Gabriel Heredia Mi de hecho Me dice Si Heredia Heredia Y chance De hecho Entra Si creo Te invito Te invito Directo Mis amigos A ver A ver No 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 Ya entraste Quien sabe Pero pero bueno Si vas Entrar Avísame Ya te meto De una Crack Te meto Aquí De las amigas Que tengo Agregado Como Como Amigos Así que dale A ver A ver Ya gente Ya dentro De poco Ya vamos A empezar Directo Ya se A la sala Ya se Vayan A la sala Así que vayan Entrando No sé Que esperan Harold Sosel Mejor Dice Entró Harold Que es la sala Harold Ok Saluditos Bajaro Allá El líder Del clan Encuentro Hermanitos Saludame Carlos Martínez Un saludo Para mi amigo Carlos Martínez De donde Este Saludito Aquí Desde México Un saludo Allá Esta vez Saluditos Por favor Vayan Entrando Vayan Entrando Aquí voy Leyendo Sus comentarios Yo leo Sus comentarios No pasa Nada Pero acá Me quedo En el Banco Bancando En el Directo Ok Muchas gracias Por seguir apoyando Directo Roldán Ya luego Jugamos unas partidas En Sudamérica Ya tengo una cuenta De media chetadita En Sudamérica Y luego Llegamos Puro pinche Blomo Blomito Que recuerda Reineco Fue uno de los seguidores Que estaban Siempre 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 Que empezaron Con el canal Hermano 37 En directo Gente Muchas gracias A esas 37 Personas Que están En el directo Ya vamos A empezar En unos minutitos Hermano Vamos a El 30 95 Apúntale 60 95 1958 Ese es el Id Bro Contraseña Número 1 La Contraseña Es el Número 1 Bro No es Difícil Ya vamos A empezar Ya hay 39 En la Salita Hermano Ya hay 39 Así que De una Bro Vayan Entrando Vayan Entrando Ahí está La 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 Vayan Entrando Vayan Entrando Ya vamos Iniciar La Sale Hermano Una vez Que inicie Ya no hay vuelta Atrás Una vez Que inicie Ya no hay vuelta Atrás Crack Y bueno Que ganar Su pase El Entre Gente Enter Lo que Es Al directo Recuerden Que ganador De esta Sala Gente Se va Un Pepe Con Que gane La Segunda Salita Hermano Así de Fácil Es Esto No hay Nada Complicado Crack Nada Difícil Nada Otro Mundo Así que ya se lo saben Gracias a 31 personas Que nos están viendo Hermano Vayan a dejarnos Su like Por favor Dejen su like Para que siga Haciendo más Directo Gente Y siga Regalando Pades A los Suscriptores Es que Estos comentarios No se quitan Por eso es que Por eso es que No se ve El idea De la sala Ay carajo 60 Intra Dale Dale Ojalá Ganes Pero Recuerda Que Gane Esta Sala Se va A dar Un Pepe Con El Que Gane La Segunda Sala Que Voy A Hacer Modo Solo Pepe Limpio Saben Y Digamos El Pase De Sobres Cómo Configurarse La sala ¿Está Bien? Le meto Se va Me Ok Ok En Que Lo hiciste No No Lo 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 Puedes Configurar En Que Gente En Que Mapa Lo Hacemos Lígan Rapidito En Que Mapa Hablado El Que Comente Primero Lo Voy Hacer El Que Comente Primero En Que Mapa Lo Hacemos Rapidito Cualquiera Que Comente Que Mapa Hacemos Aunque Sea Iniciamos Hermano Iniciamos Ya lo Que Están Adentro Pues Están Adentro Creo Que No Tienen Descargado Verá Gente No Puedo Poner Purgatorio Porque No Muchos Tienen Descargado Purgatorio Alan Bermuda No Tiene que Saga Un Desmadre Perdón Amigos Pero Creo Que No Muchos Tienen Descargado Purgatorio Y Si Le hago Un Purgatorio Va Dejamos Su Like Hermano Y Compartan El Video Hermano Recuerda Que El que Gane Esta Sala Crack Va Ser El Elegido Para Que Es Un P Una Tercera Sala Pero Esto Con La Persona Que Gane La Segunda Sala Modo Clásico Así De Fácil Trat Dinámica Hermano Así De Fácil Crack 47 En Mapa Crack 47 En Mapa Ojito El Daddy Yankee Como Número Uno A La Princesa De Mi Novia Como Número Dos Mi Prometida Mejor Dicho Gente Hoy Me Encuentro Cumpliendo Meses Con Mi Prometida Cuantos Cuatro Años Cinco Meses Cumplida Con Prometida Y Aquí Estoy Con Hasta Te Ayude En Todos Proyectos Que Tienes Muy Importante Recuerden Eso Pero Bueno Vamos A Empezar Hermano Vamos A Empezar El Director Neta Que Gente Rífensela Disfruten La Sala Crack Disfruten La Sala Más Que Nada Es Para Que Disfruten La Sala Pasen Una Tarde Agradable Junto Conmigo Y Con Ustedes Muy Importante Así Que Pero Bueno Está Bien 47 No Si El Otro Entra No Se Puede Ser Recuerden Hermano Muy Muy Importante Entraron Los 48 Muy Importante 41 Personas Viendonos Que Uff Loco Gracias Hermano Muchas Gracias Por Aquí En los Comentarios Yo Lo Estoy Leyendo Y Ya Me Voy Al Número Sabes Que El Número 7 Está Haciendo Equipo Con El 10 No Se No Yo Voy Sobre Si Están Haciendo Equipos Automáticamente Están Descalificados Y Si Ganan Simplemente Pues Se Queda El Último Que Quedo Que No Está Haciendo Trampa O Ya Lo Vemos En Estaba Apoyando A Tí Hermanos Y No Te Lo Quiero Pero Bueno Muy Buena Buena Nery Tenemos A Harold Crack Aquí Para Que Lo Ya Comentó Nery En Un Grupo Que Tenemos Es Un Amigo Mío De La Ciudad Que Lo Mataron Cayendo F Por Eso Bueno Bueno Hermano Pero Bueno Tenemos Aquí Al Clan Export Otro Integrante De Vamos A Gober Gober Que Hace Aquí Nadando Si No Está En La Playa Hermano Que Está Haciendo Por Acá Se Le Perdió Se Le Fue El Pío Que Onda Tenemos Adiós Aquí Loteando Estratégicamente En Las Casitas Cercanas A Angar Gente Esta Anda Tranquilamente Tenemos Otro Integrante De Es Un Duro Hermano Un Duro Total De Edgar Es De Argent Ese Es Mi Primo De Eche Vida Acá Cerca Cerca De Mi Casa De 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 E Fue El Primer Ganador Crack El Primer Ganador Del Cuando Yo Empecé A Hacer Esto De Regala Páde Celdes Fue Que Le Regale Pásel De Primero Que Fue Que Ganó Ganó Como Creo Que La Primera Sala Y Se Dio Pepe Con El Segundo Y Ganó Pepe Y Le Di El Pase De En Director Bueno Así Que Ojo Con Este Crea Que Vamos A Ver Al Sack Un Amigo Un Poco Fastidioso Pero Aquí Está Sobre Siempre Siempre Fía De Canal Donato Ojito Con Que Aquí Mucha Gente Que A pesar De Jugar En Darem Matos Están Matando Todo Mundo Y No Subido En La Acción Me Que Viene El Chalo Pero El Chalo No Se Que Regale Crack Lo Está Buscando Con Su Am M4 1 Del Incubador Agente Mundo Crack Temos A Karol Gente Karol Es La Pareja Su Novia De Vamos A ver A un Amigo Que Me Están Comentando Que Vaya A Jaret A Los Comentarios Que Dice Karol G Dice Karol G Cuantos Años Tienes Aquí Fortnite Tengo 25 Años Hermano Tengo 25 Años Crack Soy Abogado Hago Videos Para Youtube Trabajo Tengo Pareja Y Gente Pues Como Les dije En el Video Anterior Que No Se Le Si Ustedes Son Creadores De Su Vida Diaria Gente Esfuercense Todo Sacrificio Tiene Su Recompensa Hermano Así Que Trabajen Duro Por Lo Que Ustedes Quieran Y Esto De Youtube Hermano No Es Una Pérdida De Tiempo Para Mi Solamente Es Un Hobby Sin Embargo Pues Me En En Línea De Tiempo Trabajar Pero Bueno Tenemos A Karol A KPP Con La Diosa Con Karol Corre Corre Porque Tiene P Con Karol Ojito Que La Diosa Está Con Todo Hermano Creo Que La Diosa Es Un Amigo No 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 Se Karol Se La Van A Llevar Se Llevaron A Karol Con Disparo En La Cabeza Hermano No Te Todavía Poder Participar Los Que Quieran En La Segunda Sala Aquí Va a Sali Un Ganador Gente El Ganador De La Sala Se Llevaron A Tiago Se Va A Se Es Que Muchos Me Dicen Te Mandé Solicitud Pero No Te Acepto Pero No Me Dicen Cómo Salen Tengo Bastantes Personas Que Manas Solicitud Pero No No Me 2007 Hermano El Fade Pro 2007 Un Poco Insano Su Nombre Al Mati Mati Tranquilamente El Mati Es Un Duro Bacana Aquí En El Mapa Si Mio Nada El Mati Se Va Rush Se Quiere Tomar Alguien Aquí En La Garita Se Llevaron A Donato Que Estaba Campeando Se Llevaron A Donato Que Estaba Campeando No Loco Es Que La Gente Hermano La Gente Cuando Estaba Acostumbrada A Jugar Rush No Le Da Miedo Morir Gente Siempre Como Que No Les Tiembra Las Manas Hermano Y Es Más Fácil De Hacer Kills No Ya Lo Vieron Ustedes No Tuvo Miedo Se Fue Sobres La Soy Ver ¿No Ya Mataron A Ese We Al Gordo A Ver A Ver Manuel Charlie Bon Daniel Chiro 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 Será Que Es El Uno Que Conozco No Creo Que No Derandi Gente Derandi Hermano Derandi Igual Es Un Amigo De Hecho Donde Me Cuento Haciendo Directo Crack El Vive Acá Atrás Donde Estoy Directo Derandi Es Un Amigo Acá Acerca De La Ciudad Yo Conozco A Todo Mundo Vive Acá Acerca Y Su Pareja Su Novia Se Llamas Dared Creo Que De Jaret Osea Son Parejas De Grande Se Llamas Ella Y De Jaret Se Llamas De Drandi Entienden La Cosa Creo Que Se Le Fue Internet O Que Es La Mata La Zona Pero Bueno Dice Estar Ruggies De La Segunda Sala Tranquilo En La Segunda Sala Voy De Obviamente No Puedes Entrar Hola Maravilla Pase Pero Entre La Sala Jesús Antonio López Caballero Un Saludo Para Mi Hermano Jesús Antonio López Caballero Aquí Desde México Hermano Saludito Gracias Por Mataron Todos Más Es Que Entras A La Sala Pues Gracias También Por Participar Mano José Bernabe Ay Hermano Sudamérica Dice Crack Perdóname Pero Oye Qué Está Haciendo Está Crack De Herade Qué Está Haciendo Está Campeando Bajo El Techo Qué Rollo Ah Creo Que Gordito No Su No Gordito Se Quedó Bugeada Está Abajo Ya La Mataron A De Jaret Qué Pido Estaba Bugeada Y La Mataron No Entiendo Está Loco La Gente Está Loca Hermano Está Loca La Agenda Así Que Sudamérica Dice Only Senpai Gente Ya Lo Voy A Hacer En Sudamérica Crack Es Que Pasa Que No Sé Cuánta Gente Me Sigue Sudamérica Yo Soy De Norte América Sin Embargo Tengo Cuenta En Sudamérica Pero La Gente Es De Aquí De Norte Dice Donde Eres Jesús Antonio Soy De México Soy Crack Un Saludito Hermano Tequín Gente Tequín Anda Aquí Tranquilamente Tequín En Peligro Tequín Se Quiere Rush Pero Dice Me Voy Tranquilamente Porque Está Complicado Está Complicado Rush Gente Si No Ver A Los Dados Porque Está Carro Tenemos Al Diego Tranquilamente Aquí Nos Apartados De Vimas Aquí Tranquilamente Lo Tiano Ya Con Tres Kiles En Su Bolsa Hermano Ojo Tres Kiles En Bolsas El Diego Bro Un Buenísima Del Diego Loco El Diego Sé Que Sabe Jugar Se Anda Con Su Ropa Insana Y Se Lleva La Mina Ojito Tenemos Al Misa 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 Tranquilamente Aquí No Está Campeando Está Jugando Estratégicamente Hermano Así Que Echarle Aquí Tranquilamente Los Apartados De Carreton Gente Carreton Buscando Emanuel Emanuel Aquí Tranquilamente Buscando A Gente Que De Yankee De Matar De Grande Valió El Grande Primero Que Se Va El Primero Que Se Va Bro Recuerden Que Ahorita Voy A Hacer Otra Sala Hermano Para Que Se De Pepe Con El Que Gane Esta Sala Así Que Ojo Con Eso Así Que No Se Despeguen De La Gente Comenten Que Número Son Y Yo Los Expecto Ahorita Crack Uy Buen Buen Tiro Le dieron Al Manuel Loco No Uy Emanuel Está En Peligro Emanuel Está En Peligro Buenísima La Hizo Bien Está Buscando Ángulo Porque La Zona Lo Va A Correter Los Dos La Zona Lo Va A Correter Los Dos Uy Como Peña Con De Franco Este Crack Es Un Duro No Buenísima Uy Se Llevaron Ya Mataron A Edgar Adiós Adiós Tiene Cuatro Que Guarda La Que Mató Porque Tiene Las Iniciales De Su Clown Manuel Charly Mensa Diego Ojo Ya Se Está Cerrando Ahora Tú Puedes Ganar Voy Ahora Tú Puedes Guardamos Confía En Crack Uy No No Ya Te Carro Peso Uy Se Llevaron Se Llevaron A Mi Novia Mi Prometida Nada Buena Diego Nepex Le hiciste Bien La hizo Bien No Le hizo Bien Buen Diego Te Llevaste Al Amor De Mi Vida No Importa Luego Vamos a ver Emanuel Emanuel Tranquilamente Aquí Loteando Que va La Máquina Expendedora Para Revolver A sus Amigos No Están Dos Es Cuatro Así Va a buscar Sus Paredes Y Lugranadas Gente Ya mató Diego Diego Es un Duro Crack Me gustaría Que gane Para que Es un Buen PDP La Diosa La Diosa Tiene 4 Kills La Diosa 4 Kills Tiene La Diosa La Que mató A Karol G Karol G Soy Verde 3 Kills Gente Ojo Muchos Duros Aquí No es De regalarse A lo Gratis Aquí Saber Cuando Atacar Hermano Y Cuando Aguantar Gente No es Campear Es jugar Con Estrategia Deme Chances Que voy A Un Poquito De Agua Porque Un Poco De Café No Dura La Garganta Bro 53 Viéndonos Que A la Madre Bro Gente Vayan Dejando Su Like Les Juro Por Dios Gente Que Nunca Había Tanta Gente Viendo Un Directo 53 Personas Hermanos Dirán No Es Mucho Pero Para Mi Es Demasiado Gracias Eso Hace Y Me Ayuda A Que Yo Siga Regalando Pases Elites No Es Mucho Hermano Pero Como Les He Dicho A Siempre Esto Sale De Mi Bolsa Es La 61 Personas Que Nos Están Viendo De Verdad Muchas Gracias Que Dice Bro Tenemos Dice Bro Que Tenemos Que Hacer Para Llevarnos A Miren Manuel Castillo Únicamente La Temática De 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 Ve Que No Has Entrado Al Canal Últimamente No Has Entrado En Un Directo La Dinámica Es Muy Fácil El Que Gane La Primera Sala Que Es Esta Va Ser De Primera Elegido Porque Voy A Hacer Una Segunda Sala Con La Misma Dinámica Modo Solo El Que Gane La Primera Segunda Sala Se Gane Un PP Ellos Dos En Una Tercera Sala Que Voy A Un PP Normal Insano En Dos Escuadras Uno Para Uno Sin Granada Sin Para Agachada Así Gente Y Si 71 Personas Viéndonos Casi Dos Madre No te Creo Eso Vamos A ver Qué Rollo Gente Vayan Dejando Su Like Por Favor Loco Nunca Había Tengo Tanta Gente Viéndonos Te Soy Reinaldo, soy nuevo Uff, que una con Diosa Bro, loco Loco, pepe Diosa, contra quien, a ver, a ver, a ver No, no te quiero esto Contra quien, contra quien Diosa, 7 kill Diosa Vamos a ver Vamos a ver este final Si gana Diosa, va a ser una locura El pepe que se va a dar Ojo, muy bien Vamos a ver Era el Mati, casi la gano Ok, Mati ¿Qué era? ¿Qué era este? No, Diosa Diosa Buenísima Diosa, no Buena, Manuel No te puedo decir que la ganaste mal Porque la ganaste bien, hermano Muy buen jugado, crack Muy bien jugado por el Manuel GT Muy bueno Gente, ese es el primer elegido De la primera sala, hermano El primer elegido Este crack si quiere Puede volver a jugar Crack, no pasa nada Pero el que gane la segunda sala Que voy a hacer Es el que se va de pepe Con este crack Así que pendiente Ahorita vamos a hacer la de volar, hermano Va a ser la misma dinámica Simplemente le vamos a cambiar La contraseña número 2 La contraseña va a ser Número 2 Va a ser la misma sala Por su ¿Puedo esperar a Manuel? No Bueno, bueno, bueno Pongo a esperar a Manuel Pongo a esperar a Manuel GT Que es el primer ganador De la primera sala, gente No se salga, hermano No voy a deshacer la sala Sigue el mismo ID de la sala Simplemente vamos a cambiar La contraseña Al número 2 Bueno, gente La contraseña es el número 2, hermano Vayan entrando No voy a cambiar nada, crack No voy a cambiar nada Vayan entrando Vayan entrando, crack Que se va a poner buenísimo Esta sala, hermano Ya tenemos el primer ganador Que es el de Manuel GT De hecho lo puse a expectar, crack Para que no juegue Él no va a jugar Él ya es el primer elegido Que se va a dar un PvP En esta tercera sala, crack En la tercera sala Para con el que gane Esta segunda sala, eh La dinámica es muy fácil, gente Espero que se estén disfrutando, gente Espero que estén bien Espero que se la estén pasando Tranquilamente Junto conmigo, gente Estamos un martesito Estamos un martes, ¿verdad? Un martes Iniciando la semana, gente Iniciando el pase elite Iniciando todo, crack ¿Qué más queremos, gente? Vamos a pasarla bien, gente Ya tenemos 40 en la sala, hermano Recuerden que únicamente Va a ser esta Y la segunda sala, gente Y el que gane esta segunda sala Se da un PvP Con Manuel GT Que ganó la primera sala Un PvP En modo, ya saben Solo en duelo de escuadra Pared agachada Pared infinita Como quiera Menos granadas, obviamente Ya se lo saben 42 en sala, hermano 42 Vayan entrando, crack Tienen esta segunda oportunidad Para volver a hacer Para volver a intentar Ganar el pase elite, crack Así que vayan entrándole, hermanitos Vayan intentando Gente, no les quita nada Intentar y ganar, crack Harold ya se encuentra en sala Falta uno Falta uno, hermano Falta uno E iniciamos la sala Uno E iniciamos la sala Inicialo ya Ni modo Se llenó Ni modo Se llenó Caro nada más ¿Entraron? ¿Está bien? ¿Qué uno no entendó? Hermano, gracias Esas 71 personas Que nos están viendo Crack De verdad Les agradezco Un chingo Y dos montones, hermano De verdad Les agradezco demasiado Dejen su like, por favor, hermano Dejen su like Que no les quita nada Pero bueno Gente, tenemos Completo la sala De Puro Exports, hermano Ojito La diosa, hermano La diosa Viene por su venganza Crack Todas la reconocen Porque saben Que es una duva, hermano Todas reconocen a diosa Vean cómo le hacen La danza del mono Ahí, ¿verdad? La danza del apareamiento ¿Qué es eso, hermano? La reconocieron, gente La reconocieron Que es una dura, crack La están viendo La están viendo, ¿viste? La verdad Muy buena, gente Neta que iba a ser Una buen PDP con diosa Pero bueno Es como le digo, hermano Aquí cualquiera puede ganar En modo clásico Pero es que me gusta La partida en modo clásico Cualquiera puede ganar, hermano Aunque sea con una kill, gente Pero gana Así es esto, crack Puede ser que en Duel En clasificatorios No sean buenos Pero en Duel En PP, sí, hermano ¿Tú qué sabes? El ID dice Rodri Manu, gente Ya está Va a acabar la sala, crack Ya no tengo chance De entrar, bro Dice, yo estoy como gober Gober, ok Gente, si quieren que les vaya a inspeccionar Comenten aquí en los comentarios En qué número están Y yo los voy Y los inspecto, crack Vale Dice UTL Gente, soy UTL Párate cada nombre que se pone Me imagino que así te llamas Pero bueno Soy del norte, bro Del norte, crack Norteamérica, hermano Bueno, gente Con su permiso Mientras que estamos narrando Y todo Voy a comer una rica y sabrosa sabrita Porque Y ya me duele un poco La garganta, bro Si te invito De esa manera Le voy a invitar Un Chetos Lo voy a abrir En ese momento Voy a abrirlo Y agarran uno Solamente Uno Ahí está Agarren uno Listo Agarraron unos sobres Pues a darle Jueguen Ahora sí Y ganen la partida Así me llamo, bro Dice Ah, ok UTL Está chido tu nombre, bro Está chido tu nombre Para los que no sepan Ando comiendo unos Chetos Colmillos Muy rico, loco Muy rico Con un buen cafecito La verdad Es loco ese bato Ojo El Harald con todo Ya con crono Y todo activado Es un truchero Buenísimo, bro Vamos a ver a todos Los cracks que están Hoy día De hoy, gente No, que no entro Tiago, ¿está Tiago acá? No te llamas ¿Está gorda? ¿Estás teniendo A pepe, ¿verdad? Bueno, gente Aquí les presento A mi hermosa Y preciosa Prometida Aquí jugando Rush Ella pudo Rush, hermano Pero bueno Tenemos A Juan, gente Juan Un representante Bueno De X Por Gente Que ganan, miren Ahorita Caliente Mi celular Necesito este No, algo Para que no se Es que está En la cama Dice Bro Me quedé Atorado En el tambo De Bimasaki Dice ¿Qué número eres, bro? ¿Qué número eres Este, te checo? F Por el Chester ¿Quién es Chester? Que se quedó Atorado En el tambo De Bimasaki Chester A ver No lo encuentro A ver A ver A ver A ver A ver Richard ¿Qué número eres, bro? El 40 Dice ¿40? Y algo Ah, 40 Y algo Dice Ah, ya te mataron Venga Hay casa Allá arriba De Bimasaki Gael A ver Anda arriba Déjalo Está bien Es su estrategia De él, hermano Es su estrategia De él Solamente, pues Ya lo que Ya lo vieron Y están viendo Directo Pues ya lo que Va a tener que Bajar un momento Todavía No Pero Un saludito Para mi amiga Lisa Blacking Pink Lina Un saludo Gracias por estar En el directo Muchas gracias Por su apoyo Y pues imagino Que no entraste A la sala Pero bueno Le comento El 1 de cada mes De manera humilde De manera Pues buena Yo hago directo Regalando Paz élite Gente Paz élite Recuerda que el 1 de cada mes Inicia a los paces élites Así como el esfuerzo Y el dinero de mi bolsa Pongo esos paces élites Para usted Pues la manera De agradecer un poco Todo el esfuerzo Que ustedes hacen Al ver mis videos A dar su like Y estar siempre aquí Continuamente conmigo En el canal No Les agradezco mucho De verdad Saludame Un saludito Para Patricia Sánchez Un saludito Gracias por estar En el directo También No sé si este Que es hombre o mujer Porque a veces gente Niños agarra A su mamá Y como tienen Las cuentas De ellas en YouTube Pues comentan Pero no es la señora Sino realmente su hijo Pero bueno Un saludo ahí Para Patricia Sánchez No sé si eres su hijo O usted señora Un saludito Con todo respeto Claro Jesús Antonio López Caballero Soy de 45 Dice bro Ojo con el Jesús Ojito con el Jesús Están aquí con todo Anda rodeando todo el mapa Muy bien bro Gracias No pude entrar Dice Ángel Nicole Ok bro Pues hermano Que te puedo decir Tranquilo Recuerda que el 1 de cada mes Estamos regalando Pases Él es ese hermano Aquí Con todo Y todo hermano En directo Yo no lo doy después Yo aquí en directo Yo aquí en directo Le estoy regalando Pase Él Dio no espero A que me desconecte Del directo Aquí en directo De hecho No tengo día más De suerte Pero voy a recargar Frente de ustedes Para que lo vean Gracias a 73 personas Que nos están Me ayudan mucho Gente Y perdón Si se ve El directo Un poco mal Pero mi celular No me ayuda mucho Pero bueno Ya estamos juntando Ayer para comprar Mejor celular Para poder hacer directos Y jugar más Como ustedes Así que Ustedes tranquilos Esto va a ir mejorando No vaya empeorando Obviamente Así que tranquilos Tenemos a Nayis Isabel Guevara Flores Soy hombre Regálame el pase Sakura Envíame a la sala La madre Como te voy a regalar Para desagrar Pero bueno No sé si eres nuevo Pero regale el pase Sakura Es imposible De hecho No creo que ya nunca Va a salir Y meterte a la sala Pues ya en el sitio Hermano Yo no puedo Ni querer No te puedo meter Pero de verdad Saludos ahí A todos Los que están comentando Hermano Perdón Saludos a mi hermana Se llama Alejandra Ok Juan Esteban Puentes Un saludo Para tu hermana Alejandra Un saludito Si juegas Free Fire A ver que ya vamos Unas partidas Junto con tu hermano Juan Esteban Puentes Muchas gracias Por estar en el directo Si no está en el directo Pues deberías de ver Lo que está buenísimo Y si no me sigues En YouTube Pues sígueme Y a todas mis redes sociales Recuerda que subo Muchas cosas gente Subo contenido a Tik Tok A Facebook A Instagram Y no siempre sube Las mismas cosas Así que ya se lo saben Tenemos a la prima Karol G Como comentaron ahí Gente Tranquilamente Loteando Aquí unos apartados De Bullseye Gente Ella está Uy Llegaron a Harold Llegaron al líder De mi clan Pero bueno Aquí tranquilamente Gente Loteando Buscando la manera De cómo conseguir Las mejores armas Las mejores movimientos El mejor ángulo Para poder llevarse Este bulla En esta ocasión Gente Yo me apasiono Hermano Me gusta Estar hablando Con ustedes Al mismo tiempo Estar checando Lo que pasa En la partida Gente De verdad Perdóname si hablo Más de lo que narro Pero bueno Me gusta estar con ustedes Platicando en los comentarios Saludos para José Barrios Muchas gracias Que tenga ahí Leonardo Sánchez Hola hola Leonardo Sánchez Un saludito bro El Mastecú Regálame el pase No entraste Te acabo de enviar Solitud Para que juguemos Como antes Como sales Rain Neco bro Si me acuerdo Pero la verdad No recuerdo Como sales Perdóname Dime como sales Para que Te acepte bro Juan Que región Juan Colque Soy de región De norteamerica Pero También tengo cuenta En sudamerica Y Este crack Hace su emotiza El chú El chú El chú Se emotiza Tenemos al bot Aquí gente Perdone por las Motos Que están El cuarto En el cuarto De mi pareja Casi casi Se encuentran a calle Y pues Los camiones Ya no nos pasan Encima Se escucha mucho Río de afuera Pero Pero bueno Y más canadita La carreadera Porque son las votaciones De México Anda toda la gente Carreando Para su partido Y así Tenemos al Diego Un loco Este Diego Como mató A gente En la primera Sale Hermano No creo que Llegó 80 No creo que Llegó 80 No creo El máximo Son 79 Personas Hasta ahorita Nunca ha llegado 80 Uy loco De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Bro Son unos duros Ustedes De verdad Dice de Mure 81 personas Me cayeron Me cayeron la boca Me cayeron la boca De estos cracks Pero no creo Que llegue A 100 personas No creo Que llegue A 100 personas Es demasiado Muchísimo Bro 81 personas Loco A la vez Son unos duros Ustedes No sé Si fue la hora Que lo hice Momento O no sé Hermano Pero imagino Que más gente Desocupada No sé Quizás fue la hora Bueno pues Muchas gracias A esas personas Que están aquí En el directo Y al mismo tiempo También están jugando Es muy importante Eso porque así Pueden ver Lo que pasa En la partida Gente Y ve como va A posicionar La gente Un poco De string Sniping 87 personas Viendo ¿No será Que lleguemos A 100? Patricia Sánchez Uy loco No bro 87 bro 87 personas Están viendo A la bestia bro Hoy es mi cumple Leila Un saludo Para Leila Vamos a cantarle Las mañanitas A Leila 93 93 Aparece Como soy De ebre Ok bro Uy 93 94 Hermano No te lo creo bro Dame una Ya se me estoy atorando Porque no quiero Es 91 personas Que nos están viendo En este momento Uy loco Gracias Gracias gente De verdad Gracias 91 Hay 91 Que hagan gente En la vida Siempre agradezcan Siempre den las gracias 95 personas Viéndonos Loco No Hermano Va a llegar A 100 personas Una palabra Una mordida Dice De lander De lander Que andamos Víctor Pendiente Hermano Pendiente A directo Hermano No manches Se fue El internet No Hola Hola Leila Emilia Gracias 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 A todas Las personas Que están Aquí En el Directo Comentando A todas Las personas Que iban a ser Posible Que tener 100 Personas Viéndonos Gente Uy No importa Nos quedamos En 95 Bro Julio Máximo Que vi Que llegamos Pero de verdad Gente Yo estoy Super agradecido Con esos 95 95 Personas Viéndonos En directo Hermano Loco Es demasiado Para mi No es demasiado Gracias Bro En serio Espero y tu canal Que les crezca Gracias Jesús Castillo Hermano Neta El canal Y cualquier canal Gente No es nada Sin ustedes Bro No es nada Sino suscriptores Que están día a día Viendo los videos Dejándose like Gente No crecemos Si no hay ustedes Sin ustedes No somos nada Es la verdad Gente No somos nada Y ustedes son lo principal De cualquier canal Gente De cualquier canal Soy nueva Dice Evelyn Vera Muchas gracias Evelyn Vera Por estar aquí Soy nueva Muchas gracias Si no te lo sabes Recuerda que el 1 de cada mes Te digo Regalo para Es el de por eso Que está viendo este directo Muchas gracias hermanos A todos Nicolás Free Fire Hola soy nuevo Hola mi buen Nicolás Mi buen Nico Te voy a decir Gracias por ver el video 141 likes Loco Uy No te lo creo bro Llegamos a 150 likes Podemos o no podemos Comenten Y les invito a otros chetos No voy a comer uno a su nombre Un chetito ¿Le gustó? A mi si Soy nuevo Soy nuevo Me saluda Dice RS Ale Hola RS Ale Muchas gracias Por estar aquí Viendo el directo Gracias por ser Nuevo gente Suscríbete Recuerda que subo Video todos los días Hermano Ahorita nos encontramos Hemos regalado paz elite bro De tanto hablando No se ve ni como va La partida hermano Ni tanto hablando No se ve ni como va La partida De hecho no tengo Podemos unificar Los audífonos No escucho ni los tiros Y todo ese rollo A ver Ok gente Tenemos al Thiago El Thiago que usa ¿Cómo se llama Esa cosita? Para ver El UAB El UAB Algo así Voy a me recostar Porque ya me duele La espalda Pero aquí veo Aquí sigo viendo Sus comentarios Aquí veo Aquí sigo viendo Sus comentarios hermano Dice Siendo 41 likes Gente Dejan su like Hermano Gracias Empiezas Empiezas desde abajo Y verás lo que llevarás A lo más arriba Suerte bro Aquí siempre Muchas gracias RS Ale bro Esas palabras Que hacen que uno Se sienta bien Y hace que sigan Haciendo Lo que le gusta Más que nada Lo que les gusta Muchas gracias hermano Yo le agradezco A todos Gente Hasta el más mínimo A todos ustedes Que están acá viendo El directo Porque eso me ayuda A que más gente Siga viendo al canal El que siga subiendo El contenido El que siga subiendo La calidad gente Porque yo reconozco No es la mejor calidad Que están viendo En este momento No es el mejor Gráfico Porque no tengo Un celular muy bueno Sin embargo Yo de mi celular hermano Hago todo Edito Subo videos Hago portadas Hago directos Juego Grabo Gente Todo de un celular Gente con la pantalla rota El cual no es Hermano Donde vas a tener Un celular mejor Y como ya estás acostumbrado A jugar Con un celular difícil Te va a ser sencillo Cuando te hagas un celular Mejor Buen consejo gente No dejes de luchar por tus sueños No solamente en el juego hermano En cualquier modo de tu vida Trabaja Lucha por tus sueños Esfuérzate Todos los esfuerzos Tienen su recompensa A todos Se los digo Todos los esfuerzos Tienen su recompensa Saluditos a todas Personas Un saludo para Santiago Quintero Hermano Muchas gracias Por estar aquí En el directo Lo máximo Fue 95 Muchas gracias Le agradezco Demasiado De hecho De hecho De hecho hermano Al final Cuando terminó el directo Me sale una pantalla En el cual Se vio Cuántas personas No vieron Máximo Lo voy a subir Al canal A Facebook La foto Que lo vean Cuantos fuimos Y la siguiente vez Que empecemos directo Tiene que subir más Vale Nada para que estemos Ahí pendientes Con la partida Porque ya estaba Acabando No he dicho De cómo va este rollo Tenemos A usb Con la bs No La sbd Gente pegando duro Disparando gente Buscando a esta persona Que se sube a la gareta Ojito Que el face Se encuentre en peligro Porque la zona Se lo va a empezar A comer Lo va a empezar A corretear La zona Y gente Aquí tienen que ver Ojo con eso Ah creo que la nueva mascota Que se está curando Gente Que veo que lo está viendo O que mascota es esa Ok ok Patricia Para la siguiente Pongo sala Para los emuladores Ok bro Ok gracias He entendido bro Lo voy a hacer No te preocupes En serio Dice Yo recuerdo Que te empecé A ver Desde que hiciste El video De bug De las placas Viejísimo Uy loco Me recuerda Recuerda ese video Loco Añísimo loco El rey neko Es un seguidor Cuando tenía Creo que 100 seguidores O menos de mil No me acuerdo Pero bueno Ahorita ya somos 24 mil seguidores Hermano Muy bueno Gente Yo es demasiado Para mi gente Pero como le digo Esto no es nada Sin ustedes Pero gracias De todo el apoyo Como les comenté Gente se encuentra El fey en peligro En peligro Porque tenemos Alitz Alitz de este ladito Acá buscando Gente Ojo Tenemos al fey abajo Y tenemos alitz arriba No Peligro Peligro O corres O tiras para el globo Que hace crack Porque te vas a morir Te va a comer la zona Se te fue Uy gente Se lo llevaron Al crack Nepex Tenemos al Emanuel Luchando Porque quiere Su paz El de gente Recuerda que ganador De esta sala Uy no No loco Se lo llevó El mismo integrante De clan Se lo llevó Don Ramón Hermano Se lo llevó Don Ramón Con su pantalón Ok Este gente Que se llevó A Manuel Igual es este integrante De clan Tenemos a este veterano De la S10 ¿Te mataron? No sé dónde Acaban de matar A mi chica Nepex No tendrá pase de él Tenemos 4 vivos En zona Hermano 4 vivos Ese que era gustando El ven Ese de ¿Cómo se llama ese Acá no me acuerdo ¿Cómo se llama? Ojo Tenemos tiros Tenemos a echarle Acá arriba Fuera de zona Recuerda que los que ganan En zona Son los que tienen Más posibilidad De ganar Llegamos al ITS Con su buena cobertura Hermano Sabe cómo hacerlo Sabe cómo cubrir Ese gente Sabe cómo hacer Aquí va a pegar Uy Cómo quita esa arma Gente Cómo quita esa arma Loco Lo dejó tocadísimo Gente Uy Se lo llevaron Tenemos a echarle Charly Al ITS Hits Echarle a Náquilamente Buscando zona Encontrando gente Porque un día Queda otro vivo Queda tres vivos En zona Gente Y como se muevan Tiene que buscar La manera De que no le pegue Tenemos a todos Acá Tenemos creo Que el otro De crack Es el de clan Sí Así que posiblemente Sea la clave Gente Juan posiblemente Sea la clave Para que gane Porque va a tener Buena cobertura Mientras que ellos Se matan Gente Ninguno Se carga La gente Vamos a ver Ese final Tan épico El final Épico Gente Aquí va a ganar El que tenga Más pared Y la gente Porque no hay Ni una cobertura Hermano Ojito Las paredes Son muy importantísimos Gente Uy Hay que avanzar Con paredes Gente Porque si no Saca gente Saca Correlo Busca gente Quien será La primera víctima Que se vaya El día de hoy Ojito Vean como Vean como avanza Gente Vean esa estrategia Quiero que vean La estrategia Con la cabaza Uy Se llevaron Juan se salió De zona Juan se salió De zona Uy No Crono Coño Gente Crono Fui la clave Bro ¿Cómo se mató Manuel? Mató como 4 Uy Loco Buenísima Este crack Como la hizo Bro Bueno gente Este crack Este que se va A la pvp Con Manuel Gt O Emanuel Uy Gente El Juan Gente El Juan Hermano Región norte Bro Región norte A todas las personas Que están viendo El Banny Hola Banny Un saludito Bro Un saludito Gracias por Tener en directo Gente De estos dos Cracks O Juan Gente Que luego De hecho Le voy a mandar La solicitud A ver Añadir amigo O en su caso Al buen Manuel Gt Manuel Gt Gente Añadir amigo A la sala Ya la Gente Vamos a hacer La sala De pvp Recuerden que Que antes Se vaya a ver Pasé El que de un Hermano Tenemos pvp De manuel Gt Y uno Integrante De mi clan Que se llama Juan Gente Uy Loco Quiero ver Este pvp Quiero ver Este pvp Es una locura Vamos a hacer La sala Hola Ok ok Vamos a hacer La sala Hermano No se me despeguen De directo No se me despeguen De directo Que aquí Vamos a ver Quien va a ser El ganador Del pvp El jordis Muchas gracias Jordis Por suscribirte Crack Mi verdad Gracias Pero se lo asito Comiendo Sabrita Dice Pues Estoy Por mis Chetos No me Queda Trae Se te antojó Verá Reineco Está riquísimo El chetos Colmillo Ese me lo antojó Mi novia A ella Le encanta Esos chetos Echale Valentina Uy Loco Riquísimo Con Valentina Muélelo Muélelo De hecho es un elote Dice A la sala Vamos a hacer la sala Ahorita Vamos a hacer la salita Hermano Estamos en mi secundaria Así habla Como sea Pero ya Yo con 5 pesos Para la oferta Que salió No me conformo Dice Puede ser Bro Puede ser No se me despeden Crack Dice Hola Marta Soy Dani La del pvp De marzo No recuerdo Bro La verdad Marta Spamea El clan GMR Ok Ok Que bueno Que me recordó Los que quieran Tenemos un clan Contraseña No 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 me digas Contraseña Pona cualquiera Los que no tengan clan Quieren entrar Tenemos un clan Aquí Que se llama Game Master Crack Los que quieran entrar Comenten ahí Crack Para que yo los invite Vamos a tratar de Aventar mucha gente Hermano Para que Pues seamos más Y empezamos a hacer 4 para 4 Un 12 para 12 Necesitamos gente Gente que sepa jugar Y gente que quiera jugar Gente Porque la pueden aprender No pasa nada Igual si son muy nuevos Pues vamos a ver que pasa Tiene que pasar una que otra prueba Crack Yo quiero Yo quiero Comenten Comenten Al final de directo Los voy a ver crack Y ya los voy a poner En contacto con ustedes Vale Vayan comentando Lo que quieran En el clan Que tenemos ahí A ver Deme chance Estoy haciendo la sala Bro Deme chance 500 500 Que eso no es para No pusiste duelo Es cuadra gorda No pusiste duelo Estoy haciendo la sala Gente para pepe De manuel Y que más Ajá A ver Deme chance Deme chance Deme chance Ando configurando A ver Deme chance No A ver A ver A ver Donde esta Manuel GT Aquí esta Y donde esta Jesús Donde esta Juan Aquí esta Juan Ojo Ok Cambia de espectador Ok gente Ya 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 me puse espectador Hermano Vean a estos dos Crack Se van a dar una Se van a dar una madriz Entre ellos Va a estar buenísimo Este pepe Recuerden que Recuerden que El que gana este pepe Es el que se oye El pase elite Hermano Esa es la dinámica Que hacemos siempre Bro Vamos a disfrutar Este pepe Ojalá haya una buena Competitividad Y ambos se paren Durísimo Para que no sea un poco Borrido el pepe Yo sé que si Son unos duretos duros A ver Configurado Ok Ya configuramos todo Hermano Pues vamos a iniciarla Bro Vamos a iniciarla Bro Vamos a ver Quien se va a llevar El pase elite Hermano Quien se va a llevar El pase elite Bro F por diosa Que se paró muy duro Pero bueno No, no estuvo por acá Wow Tiring Un tiro hermano Ojo Hermano Recuerden que Gana este pepe Que era Ese que se oye Pase elite Hermano El ganador De este pepe Pase elite Seguro bro Tenemos a don ramón Y tenemos aquí A Ojo Don Ramón Que onda con ese tortillero Que hace por aquí esta Ahora estoy transmitiendo A mi voz No salga Don Ramón Y mi chavo del ocho Ni anda loco Sancho loco Sancho Ojo Uy loco Para irlo a echar Y todo con el Juan Le pega Uy Ninguno se quiere disparar Ninguno se quiere regalar Uy Primer tiro de Juan Ojo Para ir la agachada Uno para ir la agachada Uf Loco Buenísimo Emanuel JT Igual Buscándolo Le quede un cabecero Puro para ir Puro para ir Lo agachada Hermano Ojo Buenísima bro Uy Primero que se regala Es un poco difícil De manejar gente Pero Uy Se lo dije Se lo dije Hermano El primero Que se descuide Se lo llevan Para el lobby Uy F F Por Juan Hermano F Por Juan Bro Loco Se lo llevaron Buenísimo Hermana Como que Manuel Está bueno Está reñido De pvp No está aburrido Está reñido Dos irán Para ir Lo agachado Don Ramón Igual sobre Con sus paredes Disparo Vamos a hacer Cómo va a jugar Tenemos a Manuel JT con escopeta Y tenemos al Juan A Don Ramón Con Thompson Gente Dos diferentes Armas Gente Que no No importa Que arma Utilice Aquí utiliza El arma Que son Más Duros Con las armas Que se paren Más fuerte Jueguen Aquí No es De que Si es Pueda Escopeta No Me gustan Ustedes Jueguen Con las armas Que son Más Duros Y Ya Vamos Va a ver Haciendo De señal Ok Manuel Manuel Con esas Dos tiros Bueno Puede ser Que con Tiro De esta Los Compateros Gente Siempre van A esperar Que te Disparen Primero La 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 SMG Así que Un tipo Ahí Gente Va a esperar Que le dispare La Y Levanta La Mira Ahí Ahí Vieron Siempre Va a esperar Que le dispare Primero La SMG Y Luego Le hacen La Mira Ojito Ojito Hermano Ya Le volvé Uy Buena Pareglio Hermano Uno duro Aquí no tienes Que regalarte Porque apenas Que te regales Te está molando La cabezota Te regalaste Bueno La cabeza El Manuel GT Ya en peligro Uy Activa Crono Activa Crono En momento De que Necesitaba Buenísima Uy Loco A la Mierda Bro Y Este Loco Donde Salió Nos Hacker Este Es Loco Si Es Youtube Hermano Ya sacó Clips O Ya sacó Video Para Su Canal Ganando El Directo De Marta Un GT En PP Y En Salas Ojo Buena Buena No sé Quien es Manuel GT Pero No sé Si lo Conozco No sé La Verdad Juan Juan Don Ramón Que una Ramón Ponte Pilas Bro Vamos Tu Puedes Crack Tu Puedes Ya sacó La Escopeta Ramón Ojito Ojito Vamos a ver Que sale Vamos a ver Que sale Ya luego Voy a hacer Jesús Castillo Lo voy a hacer Directos En Sudamérica Hermano Ya lo Voy a hacer Directo Ahí Loco No te lo Creo Se lo Devolvió El tiro A la Cabeza Un tiro La cabeza Le dio Oye La sabrita La acabaste A la A ver Si me descuide La cabeza La sabrita No te lo Vamos a ver Si tengo Hambre Ya me dio Hambre Vean Estas Crack Jugando Son unos Duros Quiero comer Pose Ardido Vamos 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 Quiero ver Un 2 Para 2 Quiero ver En este P de pie Hermano Un 6 Para 6 No sé Por qué Quiero un 6 Para 6 En este P de pie Sería Épico Hermano Épico Uy Loco Va a estar Bueno Va a estar Bueno Neta Que los dos Son unos Duros Los dos Son unos Duros Vamos a ver Que tal Comenzamos Comenzamos Lo de la Duramos De pp Pero con una Tan en la cabeza Uy Con un hermano Te pone a la chupa Y ya te vas A lobby Gente No te tardan Muchos pp Con escopeta Gente Porque de una Te baja la vida Aunque le des Al cuerpo Aunque le des Al cuerpo Te baja Un chingo Ojo Bien ahí Mando De lo Andemos Acá Tranquilamente Porque ando Sin ningún Rasguño Uy Le dieron Dos pixeles De vida Le quitaron Al buen Juan Uy Todo amare Y la gente Buena Está bien Vale No hay ni una regla Que tienes que dar Todo rojo No pasa nada El rojo te sale Pues bien Porque quitas más Pero no es una regla Que tienes que dar Todo rojo Aquí los dos Lambiéndose las heridas Porque se encuentran Lastimados De tanto encuentro De tanto impacto De escopeta Uy Esos tíos Esas vueltas Me dan miedo Uy Hermano Uy Si era una Don Ramón Uy ¿Ah? ¿Va a ganar Manuel? Puede ser Puede ser Que gane Manuel Es duro Dice Sí bro Voy a Voy a tratar De hacer directo En el sur Como te digo Es un Es una región Que no tengo Buen pin Porque yo soy De norte Hermano Pero sin embargo Voy a intentar Hacer un Directo por allá Así que tranquilo ¿Vale? Gracias a personas Que están viendo Directo En el 52 Por favor Vayan a darle like Hermano Por favor Gente Eso va a ser Que el canal Siga subiendo Y siga regalando Muchas cosas ¿Cómo se gana El pase Elter Hermano? Bueno Ya es un poco tarde El pase Elter Consiste en jugar Dos alas De modo clásico Que van a entrar Las 48 personas Obviamente De esas 48 personas Solo va a salir Un ganador De las dos salas Y esos dos ganadores Se van a un pvp Como estás viendo Acá en la pantalla Manuel fue el ganador De la primera sala Y Juan Don Ramón El de la segunda Y se van a un pvp Y aquí el ganador De esta sala Hermano El ganador De esta sala Ya se lleva El pase Elter Aquí le mando El pase Elter De una En directo De una No hay que esperar Más Aquí se lo voy a mandar Para que ustedes sean Testigos De que no es mentira Esto le hago El uno de cada mes Esto se hace El uno de cada mes Uy no 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 De la cabeza No es que se sube Sin querer Sin querer El uno de cada mes Quien te hago Ese tipo de cosas Así que Está lagueado Don Ramón Creo que no tiene Buen pin Aunque fíjate Que el crack De Manuel No tiene tanta vida Igual está tocadísimo Tiene más vida Don Ramón Uy Cuidado Que con un ayatazo Hermano El ayato Es peligroso El ayato Es peligroso Hermano El ayato Es peligroso Buena bro Buenísima Ojo Te está damiendo Las heridas Porque está muy herido Bro Aquí hay un tiro El que dio El primer tiro Ya está frío Uy A ver Uy Uy Estas parilus Son claves Uy no No Mándole un tiro Aquí El que se descuide Hermano El que se descuide Lo dije El que se descuide Uy loco Está reñido Se puso Bueno Vamos a ver Quien gana Si la empareja Don Ramón No sepas Buena buena Manuel Buena ahí Ya saco clips Ya saco clips Dice ahí Mi pase Dice Anderson Pesadilla Y tuve Bro Espero que miren Mis comentarios Que dice Que dice Pesadilla Bro Acabo de ver Ahorita Uno Que dice Que dice Soy región norte Tiago Raba Pesadilla Bro Solamente vi un comentario Bro No vi otro No se que me quise Hacerte Crack Silencio Y mi pase Que Loco No Ni siquiera vi Eso hermano A ver Lo voy a ver De la otra pantalla Uff No loco Ya se puso bueno Este pepe Crack Se puso buenísimo No me lo damos No me lo damos No me lo damos No me lo damos Están duro los dos Están duro los dos Esto es jugar con el escopete Hermano Esto es un buen Un buen pvp Un pnp Como dijo Antunes Esto es un buen pvp Un 3 para 3 Un 6 para 6 Un 4 para 4 Estos son los pvp Buenos Tienen nivel ambos Está buena Está buena Recuerden que estos dos Crack Están luchando Por el pase Eliter Cualquiera de estos dos Se va a llevar El pase Eliter Hermano Así que por eso Están dando Todo de ellos Gente Más que nada No recuerda Uy Que Ya le dio su primer Cabeciero A Manuel Uy Su primer Cabeciero Uy Otro No loco Uy Ya se calentó Don Ramón Ya se calentó Ese crack Uy Manuel Manuel Ponte las pilas Que ese crack Ya se puso duro Ese clan Expo Gente de clan De donde estoy yo Hermano Ojo Buenísimo Pdp Se gira Con escopetas En unos locos Ok Uy Buenísima Uy Como está Juan De vida También También Buena Buena Temos acá Manuel Tranquilamente Lo está buscando Los Concedores De pdp Sabrán Uy Uy Hermano Ya se lo devolvió Manuel Se lo devolvió Que los dos están Con poca de vida Gente Poquita de vida Hermano Echen sus botiquines Porque si no Va a atacar Buena Sigo con el Sigo Bueno bro La verdad Rey Neko Le compuse la pantalla Pero se me volvió a romper Pero se me volvió a romper La pinche pantalla Así que así lo dejé Ahorita Uy Uy Con Juan Ya se reveló Ya se reveló Santiago Quintero Siempre hago directos Bro Luna y cada mes Regalando pase Elite bro Siempre lo hago Bro Así que tranquilo Crack Si se puede Si me voy a regalar Todos pase Elite bro Va a quedar pobre Hermana Soy de Estados Unidos Este de Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a terminar De ver Directo Vamos a ver Que rollo Con esto Vamos a ver Quien gana No te duermas No te duermas Si es hambre Que está pasando Que está pasando Que está pasando Vamos a ver Manoyeti Se va directo Quiere regresar Quiere empatar 4 para 4 4 para 4 Si se va 4 para 4 Hermano No loco Esto va a estar Loco Si va un 4 para 4 Hermano Neta Que mi respeto Para los dos Los buenos Pepe Se me quedan 3 3 4 4 Lo estaba buscando Lo estaba buscando La punta De la escopeta Pero no lo encontré Manuel No pude encontrarlo Vamos a Juan Tranquilamente Juan igual No quiera que está Uy Uy Este tiro Me parece que iba a la cabeza Hermano Este tiro Parecía que iba a la cabeza ¿A Manuel? No Aquí nadie se regala Nadie se regala Nadie se quiere regalar Crack Recuerden que si está en juego Un pase de él Uy Uy Buenísima Uy Mira Cuando se quedan quietecitos Uy Buenísima Le acomodaron las ideas A Don Ramón Le acomodaron Uff No Don Ramón Ya se vengó Loco Uy Es que esto no falla Ni un tiro con la escopeta No falla ni un tiro Con la escopeta Este crack Uy Saltó Don Ramón Salgan 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 Uy A ver A ver Aquí sale Ni hablo Gente Estoy entretenido Con el pepe Está buenísimo Ninguno se quiere regalar Uy Nada Don Ramón Tiene su vida llena Más seguro que gane Este crack Tiene su vida Bienísimo Uy Ya dejaron Super Uy Ojo Oh Delimino la zona Loco No le pedo Como que El buen Juan Se va a llevar El pase elite Hermano Hermano Vayan dejando Su rico Like Gente Por favor Vayan dejando Su rico Hermoso Like Like Que hice Que hice Pesadilla No lo veo En los comentarios Es que me está comentando No entiendo Si bro Si Alexander Dejen sus comentarios Su ID Yo los voy a agregar Crack A todas las personas Que hay en sus comentarios Dejen sus Los quieran entrar A clan GMR Que es Game Master Gente Un clan Que estamos creando Vayan dejando Su ID Gente Digan Yo quiero entrar A clan Para que yo los agregue Gente Y ya vayamos Haciendo la machaca Vale La machaca Así que ustedes Tranquilos Al final de directo Yo me pongo A ver los comentarios Los pongo a agregar Así que tranquilo Vale Voy a poner Alien A estar agregando A ese clan Para que vayan Aceptando Y todo el rollo Así que muy importante Que no estén En ningún clan Para que pueda Aceptarlos Obviamente Para que lo puedan Invitar Uy Hermanos 5-3 Lo que después Que iba ganando Manuel GT Como que ya se puso Nervioso Que está pasando Uy Es el cabecero Uy Buenísima Manuel GT Haciendo la presión Manuel GT Haciendo Uy Buenísima La acomoda La idea Loco Es como Es como pega Esa pila Ojo con la pila Quedan 20 pilas Tienes que me pase Descargador Pero bueno Ya déjalo Ya déjalo El Juan Don Ramón ¿Qué estás haciendo? ¿Estás durmiendo? Ahí va Ojo No te regales No te Uy Ahí te voy a lanzar la mira Gran cojita Va a la vuelta Lo voy a buscar Lo voy a encontrar Ufff Estos creadores son unos duros Hermanos Si quieren que me vea un pvp con ellos Hermanos Comenten Me doy un pvp con ellos Que me miden 7-0 No pasa nada Como cualquiera que gane este Este O sea Este paselite Uff Uy Le dejaron tocadísimo hermano Tocadísimo al Juan El Manuel GT Con más vida gente Con más vida El Manuel GT Pero se encuentra muy abajo gente Cuando está muy abajo Como te hacen la mira más rápido Recuerden que la zona cierra abajo gente Así que te recuerdo que bajes Uy Se le está trabando Aquí bajo Juan Bajo Juan Porque sabe que abajo está la mejor zona Uy Ahí Uy No Lo pensó mucho Lo pensó mucho Ese era ya Ya estaba regalado Ese crack Uy no Uy buenísima Está pegando buena pared Ya está tocadísimo Uy no Loco 6-3 Loco 5-3 Se fue a internet No no Veo bien Veo bien Juan Loco Si Juan gana El pvp hermano Automáticamente ya crack Automáticamente ya Se llegó el pase el de Que se lo vas a enviar Ahorita en directo gente Recuerden hermano Dejar su like por favor Compartir mi video Para que yo cada mes Regale más pase el de hermano Recuerden que todo este Diamante Es más bien Porque si se compra con dinero real Lo pongo de mi bolsillo Para ustedes Gente agradeciéndoles Todo el apoyo Que me están dando hermano Pues bueno Ustedes únicamente me apoyan Pues sigan siguiendo Viendo los videos Dejando su like Apoyando los directos Como ahorita gente Todo eso me sigue ayudando A mi demasiado Así que Deja su like Y no me han dejado Y compartan el video Vale Se los agradezco mucho A todas personas A todas personas Con las que nos pasamos Hoy hablando todo el día Gente muchas gracias Entra Comenta Tu Comenta Tu clan Al final voy a poner Alguien Viera el directo Gente para ver Los comentarios Si los pueden Arreglar En serio Comenta Por favor Dice Santiago Quintero Deja de andar Pidiendo Para Si claro El uno de cada mes Regalo Los pase el de hermano Como les digo Si yo me puedo regalar Pase el de a todo mundo Pero imagínense Ya ni los influencers Regalan Dispase el de con su dinero Yo lo regalan Pero con lo que regala Garena El día de mañana Ya ganó El día de mañana Quiero ser influencer Pase el de infinito Ganó Juan hermano Integrante de mi clan Exports Clan competitivo Iba muy bien Manuel A veces me hace que Se puso nervioso Se puso muy nervioso Pero bueno Está bien Se lo ganó muy bien Se lo ganó muy bien Este crack Para que Te voy a decir Que no decí Esperante Vamos a ver Su tiro a la cabeza Este duro Un duro Este crack No De qué Vamos a ver De Manuel Que dio su tiro a la cabeza 69 Tiro a la cabeza De Juan Loco En duelo de escuadras A la bestia Bro Yo con trabajo Creo que llego a 30 Creo bro Nien sabe A ver Déjame ver Cuanto tengo yo tiro a la cabeza Yo creo como a 30 Digo yo bro Tengo 30 No le tiro a la cabeza Bro Ush Este crack No fue a ningún tiro Hermano No fue a ningún tiro Bro Pues Todos 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 Lo va a la cabeza Este duro Este crack Pero bueno Se le ganó Muy bien gente La verdad Muy bien ganado Por parte de Juan Es un duro Y de hecho Es un integrante De mi clan Exports Representando al clan Muy duro Se crea La verdad Muy bueno Vamos a enviar La vuelta El pase elite Hermano Vamos a ver Pasete Porque se lo ganó Muy bien Vamos a ver Ese ladito Vamos al apartado De tienda Hermano Vamos a apartado De tienda Vamos a A canjear A regalos Vamos a regalos Vamos aquí Vamos a bajarse El pase elite Hermano Recuerde que el 1 de cada mes Hermano Estamos regalando Pase elite Con la misma dinámica Que hacemos Dos salas En modo clásico Los dos ganadores Se hacen un pvp Una tercera sala Y como vieron gente Pues ya ganó Este crack No ya ganó Y automáticamente Pues se va a llevar El pase elite En directo Bro Ya adentro Me hizo Era a blotear A carmen No lo siento Ey A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Que pase elite A ver A ver Dónde está Así ya lo ve Está bien Y pase elite Dónde está gorda No lo encuentro Oye Lo pase Y pase elite Qué rollo Colección Aquí está Juan Aquí Es A Es Fack Juan Si No se quedaste Cagando Yo vi a otro Si verdad Pero bueno Muchas felicidades Muchas felicidades El crack Se ganó Muchas Felicidades Y un cuestioncito El crack Marta Un GT Es un duro Este crack Lo que es un duro Neta Que se ganó Durísimo Loco Si quieren Que me humille En un pvp Este crack Hermano Comenten ahí Y hago un video Para un pvp Con ese crack Con que me humille No pasa nada hermano Un descuento Porque somos pobres Claro De 500 Uy loco Enviado crack Enviado Una fotito Para que suba Al directo gente Al rato A las redes sociales Porque quieran Que es verdad gente Y no es mentira De regalar Para hacer el tebro Listo hermano Y gente Así culminamos Esta primera sala Gente Esta primera sección Recuerda que el uno De cada mes Regalo Pases el hermano El uno De cada mes Estamos ropa De celites Y bueno gente Yo les agradezo Como siempre Recuerden que Esto es una pequeña Manera de yo Agradecerles A todos ustedes Todo el apoyo Que dan al canal Gente Espérenme gente Que seamos un poquito Más de personas En lo que es el canal Apoyen un poco Más los videos Gente Y van a haber Más paz Por lo pronto Es todo Crack Les agradezco A los que hayan visto Gente Y por poquito Por poquito Digamos a las 100 personas Que nos vieron Gente Pero bueno Yo me conformo Con los 95 Que llegamos Muy 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 Bueno gente De verdad Les agradezco Y gente Luchen por sus sueños Hermanos Siguen haciendo Lo que siempre hacen No se porten mal A sus tareas Y bañense Y como ya se la saben Marta Representando a mi hijo O sea que puro pinche Plomo plomito Pasen buenas tardes Hermanos Pues vamos a comer Que es tarde Bro Yo me acuerdo